Hola, muy buenas tardes, los saludos de su amigo Chuyín Pues esta tarde les voy a presentar el video que les quedé pendiente la vez pasada ¿Se acuerdan de cuando podé este árbol de lantana? O este arbusto de lantana Bueno, miren como ya se puso bien bonito Ya tiene floración a los lados Ya se recuperó todo ¿Se acuerdan que quedó como pura hierba, puro esqueleto, verdad? Bueno, y ya esa ocasión también aquí le hice un poquito de, le corté a la Déjenme venir para acá Le corté un poquito a la A la bugambilia Y miren como la dejé también bien bonita Bueno, también lo que les quería presentar esta mañana también es O está más bien esta tarde Aparte de la De presentarles los resultados de la vez pasada de lantana Ahora les voy a presentar también los resultados Del patio O de la parte de aquí ¿Se acuerdan que les hice un video de como estaba ya bien maltratado? Ya que no Había mucha hierba Ya los árboles estaban Ya necesitaban su corte de cabello O sea, su poda Miren los este Los rosales ¿Se acuerdan como estaban? Miren, ya los Ya los podé Como se quedaron El panto ya se estaba yendo del lado Ya lo enderecé Ya quité toda la basura de allí Y ya Podé también Esa parte de De ese árbol que estaba ya muy greñudo Y aquí Esta parte de aquí Ya le También Limpié Ya quedó todo limpiecito O sea que Cuando se le Se deja un tiempo de hacer De hacer un poco de De Mantenimiento Entonces se pone todo El jardín se pone todo sucio Se pone todo Con este Con hierba Los árboles Les crece mucho La Las Las hojas Le crecen mucho Las ramas Y así sucesivamente Entonces Se comienza a hacer un poquito Ya medio feíto ¿Verdad? Pero cuando ya uno le da su mantenimiento Miren Como quedan los resultados Se ve ya Muy diferente ¿Verdad? Pero pues a veces Por cosas que pasan A veces uno no puede hacer esto O lo otro Se lo pasa muy ocupado Pero cuando ya De ahí el tiempo Hay que darle Su tiempecito a nuestras plantas Y su riego ¿Verdad? Bueno Eso es lo que les Quería mencionar De los resultados Que tuvimos De Del mantenimiento Que se le dio A este cachito De De jardín Ahora me gustaría Darles también El Este ¿Cómo se llama? El El chiste del día El chiste del día Es este Fíjate Llega Llega el niño Y le dice A su mamá 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 ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Dime hijo ¿De dónde salió La raza humana? Y le dice la mamá De Adán y Eva Pero mi papá Dice que salieron De la evolución De los monos No hijo Una cosa es La familia De tu papá Y otra cosa es Mi familia Bueno 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 Espero que les haya gustado El chiste Y la El video Del mantenimiento Del jardín Bueno Los saludos Amigos Y recuerde Que les da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio A fin From Bem Lavado Un 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 Gracias.